¿Qué es lo que es mi gente? Espero que todos estén teniendo un buen día, un día fabuloso todito que lo que es. En esta vuelta mi gente, les traigo un video un poco diferente la verdad, en esta miren nos acaban de dar una información que tenemos que robarnos una Cherokee que corre más que en este servidor, así que vamos a ver qué es lo que es coño, vamos a meter mano con eso, vamos a dar una vueltecita aquí en el baena, ver como te diré allá, que nos dieron la info de que allá va a haber una venta de carro usado y lamentablemente la voy a usar, pero aún así corre más que el coño, así que vamos a ver, vamos a dar una vueltecita por allá, para ver cómo está eso y que aquel cosa ahí mismo, fuá, lo hacemos, miren lo único que tengo a mi nombre, son un par de ganzúas por si la cosa sale mal y una pistola de refuerzo, después de ahí que es lo que hay que hacer, vamos ahí coño, vamos a esto, vamos a esto, espérate, 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 hay que hacer las cosas bien para no llamar la atención, espérate, espérate, ahí coño, vamos ahora, vamos a hacerlo ahora, vamos para allá, vamos para el dealer, tratamos de ver si nos conseguimos algo gustoso, este motor no calibra, no mucho, no mucho, pero yo creo que sí, pero vamos a ver, si, yo creo que lo vamos a tener que hacer, que nos tiramos de una para allá, así que, tú sabes que vamos a dejar el motor tirado por aquí, por esta, por esta, por esta aquí, de aquí, porque no, no podemos llegar así, y deja evidencia, así que vamos a dejar el motor aquí, lo cerramos, vamos a dejarle el carro aquí, que comience la batalla, vamos a ver que lo que es entonces con este, vamos a meter mal, ey, cuál es esa que se ve allá, cuál es esa, oh, eso es un x5, está bien, date rápido, coño, aquí tengo tiempo, no te vale que pare, coño, vamos para allá, entramos decentemente, ojalá que no me juzguen por como todo vestido, pero yo creo que va a fluir todo heavy, vamos a ver, vamos a ver, voy a entrar por aquí tranquillamente... El diablo, por aquí la gente viene con unos ponidos duros, diablo... esas dos montas están bonitas, atentos a nada, no me hagan cambiar de parecer ahora, mira por esas, por esas que venimos aquí, por esas, me preguntale a que era el de amarillo, ¿Saludos buenas? Sí me lo maestro, cómo va? Bien, bien, ¿usted trabaja aquí? Sí, sí, dígame en qué le podemos ayudar. Yo vengo aquí, quiero comprarme un carro, una guagua, ¿qué ustedes tienen aquí? Vamos a hacerlo, no lo vamos a hacer tan obvio, pero ¿qué le interesaría? No sé, enséñame, enséñame cuál ustedes quieren, yo estoy interesado en uno de estos, de los usados, la verdad. No, 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 como, ok, ok. Mira, mira, vamos a comenzar ahora aquí, esto es un BMW, esta en verdad es una gracia, va a 250 km por hora. Esto es para comenzar, en verdad, esta chévere. No sé, no es que más que más, vamos a seguir viendo, me gusta, me gusta por el color, que me gusta el rojo, ahí tirándole la puña, pero es aquella que yo quiero que él me enseñe. Bueno, mira, esta en verdad tenemos, esta es la nueva nueva, no sé en verdad si le interesa. Ay, ay, me gusta esa. Esta es la gracia, es la nueva que yo, diablo. ¿Qué versión es esa de la Cherokee? No, esa la vimos. ¿Cómo, cómo? C del año. Anda, coño. Ya tú sabes. ¿Y en cuánto sale esta? Esta es la carita, en verdad. No creo. Tranquilo, yo sé que estoy vestido feo, pero yo creo que puedo con ella. ¿Cuánto te quieren por ella? ¿Cuánto te están pidiendo? Un millón y pico, en verdad. ¿Estás seguro? Esta es la cara de la vaina. De verdad, de verdad que me interesa. ¿Ustedes financian aquí? Sí, en verdad sí, en verdad sí. Venga, vamos a ver para que la pruebe. Oh, oh, ¿se puede probar también? Anda. No sé, porque la escucha. Vamos a ver. Vamos a darle unas vueltas para ver. Pero espérate, espérate. Como yo la voy a comprar, déjame manejarla. ¿Qué tú dices? En verdad, en verdad le puedo dar un... Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Me la cuida, oye. No, claro, claro. Venga, venga. No puede haber ni un papón ni nada, oye. Venga, súbese ahí, venga. Dame la llave para montarme después, espérate. Súbete de ahí. Toma ahí la llave. Oh, gracias. Ey, coño, me gusta cómo suena esta máquina. No, una maravilla, lo estoy diciendo. Pipo, coño. Ya tú sabes. Espérate, grito, coño. Se maneja súper bien, tiene un manejo excelente. Las gomas son 1A. Ay, coño, me gusta, me gusta esta máquina. Tiene cinturón, ¿verdad? Claro, claro que sí, claro. No hay problema, ¿se le da un bajón? Dale para allá, dale para allá. No, vamos a ver. Tú sabes, yo quiero ver cómo corre esta... Esta grasa, la verdad. Déjame, déle prueba esa cosita. Ay, coño. Ey, me gusta, me gusta esta guava. ¿Cuánto fue que tú dijiste que querías poner ella? Un millón de picos, ¿verdad? Pero podemos negociar. Y una pregunta aquí, hablando hipotéticamente. Si la guava se pierde, ¿a quién le cobra? ¿Pero cómo así? No, no, preguntando, preguntando. No, no, esa guava no se puede perder. No, la buscamos de donde sea. No, no, tú sabes, preguntando nada más. No quisiera meterte en un lío. Pero ella se relaja. ¿Cómo así? ¿Tú trajiste el papeleo, verdad? No, no, ya, ¿por qué? Baja ahí, dile que te lo mande. Pero, pero... Mira, está como sonando raro. ¿Esto la está escuchando? No, no, ella está bien. Espérate, ve. Dame una vaina aquí. Espérate. No le fuimos, no le fuimos. Y nunca se bajó. No le fuimos. Ay, 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 ay. Espérate, espérate, que me le fuimos, me le fuimos. No le fuimos, no le fuimos. Vamos a ver cómo coge esta grasita, Dios mío. Me fuimos, coño. Esta vaina ni se controla la crema. Bueno, pero esta vaina es incontrolable, casi la crema. El pipo, coño. Ay, 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 ay. No le liquidamos. No le liquidamos al loco. Ey, ey. No sé, no sé. Cualquiera. Y se le quida el... Deja la jugo por aquí o está. Y a buscar el otro carro que estaba allá, el SRT. No sé, estoy pensándolo. Vamos a ver cómo están las cosas. Vamos a dejarlo aquí. Tipo, no, 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 no. Aquí está guapo a ser nadie. Espérate, espérate. Espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Hay que andar tranquilo. Ojalá no le hayan dicho todavía a la policía. No hay nada. Lo liquidamos. Ey, no, espérate. Por ahí no, por ahí queda la vaina. No, es una gracita linda, la verdad. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a dejarla por aquí, la guagua. Vamos a dejarla por aquí. Y aquí... Aquí yo creo que no se la puede robar nadie. Entonces, lo que vamos a hacer. Vamos con un carrito de toda la calle. Y... Vamos a ver si nos podemos contactar con el mecánico. Que yo, por pendejo que ahora me acuerdo, no traje teléfono. Entonces vamos a tener que ir a buscar un bendito teléfono ahora. Espérate. Venga, caballero, que necesito ese carro. La autoapulta no lo necesitas, ¿verdad que no? Esta ciudad toda está llena de mierda. ¡Vámonos! 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 ¡Anda el diablo, loco! Ah, pues no le importa a su familia, la verdad. Caballero. Vale si ahí señorita, por favor. Vamos. ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Aquí esta no... ¡Oh, pero...! ¡Coño, pero...! Ok, vamos. Tenemos que robar un carro. Vamos a ver. La tenemos. Este carrito está un poquito raro, pero... Hay que hacerlo. No sé por qué. La matamos, la matamos. Tenemos que irnos de aquí, pero huyendo. Ojalá no se den cuenta la policía de esa guagota que está allá en esa esquina plantada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a comprar un teléfono. Vamos para allá entonces. Vamos a hacerlo. Mientras tanto en el cangrejo cascaruto... ¡Ey, muchachos! ¡Cuidado! ¡Quítate del medio! ¡Vamos a hacerlo! ¡Coño, quítate eso de la mano, maldito loco! ¡Vamos allá! Que después que preparemos esa guaguita, coño, no nos va a parar nadie a nosotros. ¡Nadie! ¡Nadie! Dame un teléfono ahí, por favor. ¡Beldecito! ¡Muchas gracias! Entonces, vamos a hacerlo. Ahora, vamos a buscar a guagua de nuevo. Y después que tengamos la guagua, después que tengamos la guagua, vamos a llamar el loco para ver si podemos meter a guagua el mecánico de nuevo. Al día siguiente... Vamos a llamarlo otra vez. Algo todo. Contento, por favor. Contento, contento. ¡Ey, ey! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que más, bro? Oye, oye, ¿qué es lo que? Necesito un favor tuyo. Tú todavía tienes pintura ahí abajo, en el mecánico. Claro, mi bro. Todo lo que usted ordena. Yo tengo pintura aquí de todos los colores. Oye, pues voy para allá. Que necesito... Camuflajear una vaina que mangue. Oye, te me dijeron que estaba caliente. No hay nadie por ahí. ¿No te metes un problema? No, es que no hay nadie. Ven, frena. Tú sabes que este taller es tuyo. No, pues voy para allá, mi loco. Gracias. Dale, marito. Estoy ahí en dos minutos. Dale, dale. Frena, frena. Vamos ahí con un poquito de... de... de presión para allá. ¡Pipo, coño! ¡Ande el diablo! Todavía seguimos bien. Todavía seguimos bien. Salió mal, pero estamos bien. Por aquí, por aquí. A veces se me olvida por donde hay que bajar. No, no quiero venir por allá arriba o por el puente porque... uno nunca sabe si el loco fue avisarle a la policía lo que pasó. Entonces... vamos a hacerlo a la vuelta. Míralo allá donde está el loco. Véelo ahí. Oye, él está trabajando. Vamos a ver que no haya problemas. Wey mío, ¿cómo está? Bárbaro, mi hermano. Dime, ¿esto es moto frío? Tranquilo. Oye, ¿qué es lo que? Por favor, pómosle otra pintura. Un negro, no sé. Otro colorcito, que no es el rojo. Y pómosla. Pómosla, por favor. Pómosla el último motor, la última transmisión que tú tengas ahí. A todo. Dale, gracias a Dios que a mí me llegó una transmisión de esa guagua. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que me llegó una transmisión ayer porque no tenía. Oh, oh, oh. Yo pensé... No, no me asusté así. Yo pensé que era el que ya la habían puesto en búsqueda, la maldita. Bregame eso, mi loco. Muchas gracias. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Le ponen eso ahí también, loco. Sigan viendo. Eh, dígame a ver, mecánico, ¿te terminó aquí? Sotanito, sotanito, ya. ¿Cómo estamos, caballero? Sí, sotanito. Qué bueno. ¿Este vehículo es del caballero ahí? ¿Cuál es este? Sí. Caballero, ¿se puede montar para hacerle un par de preguntas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el vehículo? ¿No se pueden arreglar los vehículos? ¿Puede dejar de gritar, por favor, caballero? Sí, sí, dame un segundo ahí. Sí, es muy amable. ¿Qué necesita? Bueno, ¿y este vehículo, caballero, es de usted? Sí, sí. ¿Me permite, por favor, los papeles? ¿De qué? ¿Del baño? ¿El baño queda para allá, para el otro lado? Jeje, gracioso. No, del vehículo, caballero. Tenemos la inscripción de este vehículo y la placa también más chea, la que nos dieron de un dile de un robo de vehículo. ¿Se ve algo de eso? No, espérate el carro. Yo tengo como cinco meses con él. Sí, sí. ¿Me puede pasar el papel, por favor, caballero? Y su licencia también. Está bien. Para explicar que no tienen ningún antecedente, por favor. Déjame, déjame buscarla aquí, dame un segundo. y para esta policía tan 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 lo que decimos vamos a ver si porque ellos seguro esperan que yo le corra vamos a irnos tranquilos vamos a irnos tranquilos vamos a irnos tranquilos vamos a tratar de proteger yo pensé que ellos estaban lejisimos espérate espérate oye déjenme tranquilos que yo no he hecho nada no por qué yo espero que ellos sepan que no me van a agarrar a mi mira mira lo voy a esperar a ellos nada más lo voy a esperar para irme en su propia cara ellos no saben lo que tiene este cabrón adentro dios mio vamos con lo que me lo pusieron ahora y lo espero y me voy ya pues coño miran ellos pero está armado el loco el que nos está tirando con su tiro mira aquí lo vamos a perder lo vamos a perder a la gana oye ¿qué pasó? ¿quieren hecha una carrera? el que me ha hecho una carrera oye pera oh oh pero ellos están amaldados conmigo cuando yo no les he hecho nada a ellos yo no les he hecho nada a ellos pero ellos están locos espera, espera, espera vamos a enseñarles el poder de esta charla les voy a dejar que se me acerquen y nos vamos y nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos el diablo soy un patito mal loco esta vaina ¡corre! el diablo el pipo ey no ey no no ya nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos vamos a salir aquí para que no para que no me encuentro tranquilo con esa velocidad que seguimos derecho para nada de eso vamos a ir y vamos a encontrar el carro bueno otro palcito que está ahí que no lo podemos encontrar vamos a encontrar el carro en esta tanda diablo que maldito escapa la policía vamos a ir aquí lo podemos meter el carro y lo dejamos aquí escondidito el garrito voy a ver si me rento una de las caseras por aquí el nombre de otra gente y lo dejamos aquí y nos fuimos mi gente coronamos el carro coronamos el carro el carro el carro de mi sueño lo tenemos ay 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 coño ahora lo vamos a vender de una vez y a comprarnoslo legalmente ustedes saben verdad ahora lo que hacemos es vendemos este carro que no nos vamos a agarrar nunca coronamos la vuelta mi gente si ustedes quieren ver esa vaina dejen su like ahí por favor con dos likes y les traigo la segunda parte del video ay 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 ay